único que la hace feliz, es la experiencia. Por eso es que a veces uno llega y le cuenta a los hijos y les dice, vea, mire, no haga esto, y el hijo dice, no, ya no, mi mamá, yo lo voy a hacer. Y cuántas cosas no me dijo, cuántas cosas no le dijo su papá que no hiciera, cuántas cosas no le dijo su papá, qué cuidado, pero usted no le hizo caso, ¿sabe por qué? Porque la única experiencia que cuenta es la que nosotros vivimos, y esa experiencia nosotros en el fondo de nuestro corazón estamos buscando la felicidad y creemos que eso nos va a hacer felices, y creemos y nos vamos por la vida buscando la felicidad. Entonces, de eso se trata el tema de hoy, estamos en el reto de cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida, Dios va a obrar en tu vida siempre cuando tú tomes una decisión. Acuérdese que ayer habíamos visto que la decisión es la que hace un colapso cuántico, eso fue lo que vimos nosotras ayer. Si me puedes ayudar a compartir este video, te lo agradecería, te agradecería muchísimo que me ayudes a compartir, porque estamos enfermos de la percepción. Y también tenemos que entender que la experiencia es lo único que te hace feliz, y nosotros con estas neuronas espejo que tenemos aprendemos por imitación, aprendemos por lo que vemos. Entonces, creemos que nuestros padres hicieron cosas que a ellos no le hicieron felices, pero nosotros estamos buscando la otra manera de hacerlo, y ahí es donde a veces nos equivocamos. Y hacemos cosas que creemos que nuestros padres debieron hacer, pensando que eso no va a hacer felices a nosotros, y tampoco. En resumidas cuentas, usted quiere vivir esa experiencia para ver cómo le fue, y después decir, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no me miro. Bueno, de eso vamos a hablar. Ay, denme un segundito que es que tengo algo acá pendiente. ¿Cómo están, mujeres? Mujeres, 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 bueno, mientras tanto les voy a leer. ¿Dónde está él? Les voy a leer, dice. Vamos a retomar la lectura de ayer, dice. ¿Por qué desperdiciar tanto tiempo y energía si ya sabes que aquello que penetra en la conciencia existe y se materializa? La elección, decinción, decisión influye sobre la función de onda. La decisión genera un colapso cuántico dentro de infinitas posibilidades. El colapso cuántico se da mediante una decisión. Es en ese mismo instante cuando lo partible se hace real, es decir, materializa una de las posibilidades, de las posibles posibilidades. Tú eliges con la intención, que es lo que tenemos en el futuro, más la atención, que es lo que tenemos a corto plazo. Entonces, yo pongo una intención, me enfoco en esa con atención y ahí hago un colapso cuántico. Te cuento que para mí es un poco complicado este tema, sin embargo, me encanta estudiar y unir conceptos entre la ciencia y lo espiritual. Te cuento que para mí es un poco complicado este tema, sin embargo, me encanta estudiar y lo que tenemos en el futuro. Voy a buscar a pagar porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. Muy complicado. Lo único que me hace feliz, hacer todo a la vez. Ok, entonces te cuento que para mí es un poco complicado este tema, sin embargo me encanta estudiar y unir conceptos entre la ciencia y lo espiritual. Mi experiencia es lo único que me hace feliz y es por esta razón que te daré mi propio entendimiento y percepción de lo que he comprendido y sobre todo lo que he vivido en mi rutina diaria. El estado cuántico, las multisplés posibilidades, la factible realidad es un tema que me apasiona, hace expandir mi mente, mi conciencia, me hace sentir, experimentar que mi mundo no es tan pequeño como yo lo creía. Hola Isabel, qué gusto ver a Isabel por acá. Hola, es que si no me escriben no sé quién está. Así está la cosa. Hola Isabel, gusto saludarte. Ah, por aquí ya está María Eugenia, María Eugenia, mi amiga. Ok. El estado cuántico. Me encanta cuando yo puedo abrir mi mente y ver una infinidad de mundos, una infinidad como un abanico, una infinidad de posibilidades. Yo puedo tener muchas posibilidades. Yo puedo tener muchas posibilidades. Puedo como un abanico. Esto es un abanico de posibilidades. Pero resulta que en lo cuántico todo está así como un abanico, pero yo tengo que escoger una, una, no muchas, una, así como usted escogió uno. Usted ya sabe todo lo que escogió. Y muchachas, aquí yo quiero leer esta parte y entablar una conversación porque este tema se entiende más con una conversación, con una metáfora. Ustedes voy a leerlo. Pongan atención, por favor. Escriban lo que yo puedo y lo que pueden aprender y luego yo les cuento cómo yo entendí este proceso del mundo cuántico. ¿Cómo está el día hoy? Luz López, mi prima. Yo soy López. Día número veinticinco. Perfecto. Día número veinticinco. Perfecto. ¿Qué dice hoy? ¿Qué dice hoy? El tema de hoy dice, la mujer del futuro sabe que su experiencia, mi experiencia, mi experiencia, es lo único que me hace feliz. Así como cada una de ustedes, Isabel, ha tenido una experiencia de vida, Luz ha tenido otra experiencia de vida, María Eugenia ha tenido otra experiencia, Luisa, otra. Cada una de nosotras ha tenido una experiencia diferente de vida y ustedes tenían infinitas posibilidades para elegir y sin embargo tomaban ciertas decisiones que uno a veces dice, yo no entiendo por qué me casé con este hombre. Yo no entiendo por qué hice esto. Exactamente. Muchas, veinticinco días llenas de muchas emociones encontradas y trabajadas. Exactamente. Estamos trabajando esa parte de nosotras que teníamos escondidas. Y a veces uno dice, Marimelda, ¿usted por qué es ama de casa? Marimelda, ¿usted por qué se separó dos veces? Marimelda, ¿usted por qué no tuvo sin un solo hijo? Marimelda, ¿usted por qué estudió contaduría pública? Marimelda, ¿usted por qué hace todos los días este reto a las 11.11, a las 12.12, una colombiana? ¿Usted por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué tiene un grupo de mujeres? ¿Por qué? ¿Ustedes quieren saber, muchachas? ¿Ustedes quieren saber por qué estamos nosotras aquí reunidas? A ver, ¿quién dice, quién dice, sí, yo quiero, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué estamos reunidas? ¿Por qué, por qué, por qué todos los días? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué yo me casé con este hombre y mi este hombre me puso cachos y yo lo dejé porque, porque sufrí la infelicidad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento y yo te amo, yo te amo, yo te amo, María Eugenia, porque me pones unas cosas así todas, todas bacanas. Me gusta, me gusta, llegó Luisa, eso, eso. Muchachas, no me vayan a poner celosas con Luisa, sino que es que Luisa es la niña más juguetona del grupo. Si alguna de pronto no le hice la fiesta que le hice a Luisa, perdón. Lo bueno es que aquí no somos celosas, eso es lo bueno, porque yo si era más celosa, ¡ay, qué feliz! Bueno, Marimelda, concéntrese. Lo único que me hace feliz, y es por esta razón que te daré mi propio entendimiento. Y percepción de lo que he comprendido y sobre todo lo vivido en mi rutina diaria. Muchachas, la rutina diaria trae unos secretos, rutina diaria. Lo que hace que yo empecé a ver mi vida dentro de la rutina diaria conectadas con el espíritu. Es, ¡ay, yo te amo! Con esas frases tan lindas. ¡Qué belleza! Ustedes saben la rutina diaria y todo lo importante que es, muchachas. Ustedes saben, la rutina que ustedes viven es un privilegio. La rutina que yo vivo, eso es un milagro. A pesar de que se me murió mi perro. A pesar de que me separé dos veces y casi voy para la tercera, pero todavía no me he separado porque estoy aprendiendo a entender que el problema no es el espejo. Entonces ya le dije, ¡ah, mi esposo mío, tranquilo! No, aún me voy a separar de usted porque el problema no es usted. El problema es el programa que tengo dentro de mí. Entonces este se salvó de la separación. Él no sabe porque no me escucha. Él no está aquí. Él dice que nosotras nos reunimos que estamos locas, Lucas. Entonces él me dejó ser loca. Porque él no sabe que yo estoy que me separo de él. Él no sabe. Él no sabe. Pero como yo estoy aprendiendo a conocer las neuronas espejo y estoy aprendiendo a que el reflejo mío lo proyeccionía, entonces ya lo dejé quieto. Muchachas quieren chisme. ¿Saben qué le dije esta semana? Chisme conectadas con el espíritu Yo creo que mi esposo está asustado conmigo. Muchachas, está haciendo un calor. Espérenme, yo prendo el aire. Lo único que me hace feliz y por esta razón que te daré mi propio entendimiento y percepción. Mira lo que estamos hablando. Entendimiento Y dice aquí María Eugenia Jaramillo, que es una frase muy sabia. Dice, mi pueblo mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y por falta de cambiar la percepción y por falta de cambiar la percepción. Yo llevo dos matrimonios separada y voy para el tercero. Lo que pasa es que en el tercero dije, un momentico María Imelda esperate a ver que vos tenés un programita muy muy feo que es un espíritu de división es un espíritu maligno que te hace pelear y excluir a las personas. Un momentico María Imelda que es que vos tenés un programa de soberbia que crees que vos tenés la razón. Un momentico María Imelda que es que la solución no es excluir a las personas. Un momentico María Imelda espérate un momentico espérate espérate un momentico hola Gladys ¿cómo estás? Usted perece y esa palabra me gusta perecer voy a buscar perecer mi pueblo perece perece ¿qué lo hice? espérate es que se me muchacha se me bloqueó un momentico ok mi pueblo perece ¿perece qué es? perece es morir mi pueblo muere mi pueblo fallece mi pueblo se acaba mi pueblo se espía mi pueblo se extingue mi pueblo se sucumbe mi pueblo se muere fallece acaba por falta de conocimiento vea esa frase le cayó así caída del cielo ¿por qué? porque por falta de conocimiento nosotros hacemos muchas cosas y creemos que eso nos va a hacer felices y antes de casarnos adivinen ¿qué me dijo mi papá antes de casarme cuando me casé con el primer marido con el papá de mi hijo adivinen adivinen si son adivinadores adivinen que me dijo adivinen que me dijo adivinen que me dijo porque acá vamos los matrimonios porque acá vamos los matrimonios porque nos dividimos con las amigas porque excluimos las amigas porque dejamos de hablar a las personas por tantos años ¿por qué? esa es una cosa que la verdad me gustaría que te preguntaras ¿por qué quieres dejar a tu esposo ya? porque no cumple tus expectativas atando al hombre en cuerpo ahorita me la veo Luisa adivinar adivine adivinador no tengo el poder aún conectadas con el espíritu ok vamos por partes entonces el estado cuántico oiga escúcheme el estado cuántico ay Dios mío ayúdame señora yo organizar estas ideas el estado cuántico el estado cuántico es lo mismo que las infinitas posibilidades cada una de nosotras tiene infinitas posibilidades que a mí este ejercicio de ayer me gustó mucho porque lo pude entender un estado cuántico es tener todas estas infinitas posibilidades múltiples posibilidades la factible realidad yo pude haber sido esto o esto o esto o esto o esto o esto pero yo tuve que elegir una y entonces esa una que yo elegí hoy entonces tú te revisas y descríbeme quién eres hoy Luisa me puedes describir quién eres hoy me puedes describir Luz quién es Luz hoy quién es Gladys hoy quién es María Eugenia hoy y ahí vamos a encontrar mucha información ustedes me pueden hacer ese ese trabajito me pueden escribir quién es María Imelda hoy quién es Luisa hoy vamos a escribir quién es Luisa hoy vamos a ponerlo quién es quién soy yo hoy quién soy yo hoy y lo voy a poner tan simple como suena quién soy yo hoy a ver Luz quién eres tú hoy vamos a ponerlo en lo más simple qué 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 profesión ejerces qué haces qué decisiones has tomado en tu vida cuál es tu estado civil cuántos hijos tienes qué estudiaste qué profesión haces quién eres quién eres no hablo de muy científico no simplemente quién quién cuando dicen hola María Imelda cómo estás sí hola cómo estás quién eres tú mira yo soy colombiana de Medellín paisa oh sí a mí me encanta como hablan las paisas y yo ahí sí hablamos muy bien Eumelia sí yo soy colombiana y nosotros las colombianas como caemos de guerra aquí en Estados Unidos y por qué hay porque hablamos lo más de bueno porque hablamos así yo pues y eso que yo ya no hablo así pues tan cantado como las paisas porque no mi amor bueno quién es quién soy yo cuando a mí me preguntan María Imelda y usted quién es entonces yo yo contesto de la siguiente manera yo digo yo soy colombiana de Medellín soy colombiana de Medellín tengo 53 años separada dos veces separada dos veces casada por la iglesia separada una vez luego me volví a casar separada otra vez tercer matrimonio tengo un hijo del primer matrimonio solamente un hijo no tuve más hijos a ver contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana desgraduada en el año 1991 soy escritora tengo nueve libros voy escribiendo el número 10 soy ama de casa soy esposa mujer que está modificando su perspectiva soltera con dos bebés entrenadora personal de profesión colombiana y me encanta bailar perfecto me quedé sin batería no María Eugenia es muy importante que estés aquí repíteme ok 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 el tema el tema de hoy es la mujer del futuro sabe que su experiencia es lo único que la hace feliz a pesar de todo lo que le dicen en el mundo ¿no? a pesar de que lo que le dicen los papás y lo que sea entonces usted hoy ya tuvo una experiencia usted ya hoy es una persona que cuenta una historia entonces la pregunta María Eugenia es ¿quién es María Eugenia hoy? ¿qué hace María Eugenia hoy? entonces yo les estaba poniendo un ejemplo y Luz también escribió que me gustó mucho lo que escribió Luz dice es una mujer que está modificando sus perspectivas soltera con dos hijos entrenadora personal de profesión colombiana y me encanta bailar perfecto eso está definiendo qué decisiones has tomado en tu vida la misma historia con cada una es muy importante que cada una de ustedes se escriba como una hoja de vida ¿quién es Ana María? ¿qué hace Ana María? ¿quién es Luisa? ¿qué hace Luisa? Luisa es profesional vive una colombiana vive en Miami ahí hay una historia Isabel es mexicana es ama de casa no trabaja ahí hay una historia y esa historia es el reflejo de este programa y yo quiero aprender a tener una perspectiva a cambiar mi perspectiva sobre lo que yo soy en este momento de mi existencia porque fue la experiencia que yo tomé una decisión consciente o inconsciente no importa lo importante es que decidiste de todo esto dijiste me quedo con el amarillo ¿por qué te quedaste con el amarillo? ahí hay una historia hiciste un colapso cuántico cuando tuviste a tus dos bebés eso eso me gusta Luz Luz estás excelente estás haciendo un excelente trabajo Eumelia también Luisa también Ana María mejor dicho todas están haciendo un excelente trabajo y me incluyo ¿por qué? porque el día que yo hice este ejercicio que les estoy sugiriendo que hagan el día que yo hice eso yo dije claro porque yo yo era una mujer muy frustrada yo era una mujer demasiado frustrada después de tanto golpe e ignorancia y por no tener una relación con Dios claro era por ignorancia yo soy Luz paz amor y fuerza sí no está bien María Eugenia lo que yo quiero es que me escribas si eres casada soltera cuántos años tienes qué profesión eres qué haces cuál es tu trabajo no razono ah bueno está bien respeto tu perspectiva pero a mí me parece en mi perspectiva yo tenía que entender que la único lo único que me hacía feliz era mi experiencia y que la experiencia que yo tenía era muy válida a pesar de las frustraciones entonces si en ese momento estás frustrada ok perfecto entonces si en este momento estás frustrada tienes frustración vamos a leer algunas cartas que nos han escrito las Juanitas y vamos a poder ver cómo muchas Juanitas tienen muchos muchos déjenme un segundo que es que no tengo aquí el celular que se me hizo el celular esperen un momento no Marimelta 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 vamos a leer aquí a una Juanita vamos a ver vamos a ver qué Juanita encuentro vamos a leer a Juanita qué se me hizo ve mira se me perdió Juanita ok aquí tengo una Juanita que me dice separada porque mi esposo tiene otra mujer el que se separó porque el esposo tiene otra mujer ella se separó por un programa que ella tiene dentro de ella porque el problema no es el espejo vuelvo insisto entonces es separada entonces la decisión que ella tomó de separarse ella tenía infinitas posibilidades pero ella decidió separarse hizo un colapso cuántico y eso hace que ella tenga un estado de separación en este momento yo Marimelta separada dos veces eso hace que yo me separé del primer marido y me separé del segundo marido y hoy soy una mujer separada tomé decisiones de acuerdo a mis programas hoy estoy aproxima de separación pero dije no esperate un momentico a ver a ver Marimelta vamos a replantear la vida vamos a replantear cuál es tu perspectiva porque yo no quiero hacer más colapsos cuánticos de dolor yo ya no quiero tener más divisiones en mi vida y ahorita tengo estoy a punto de expulsar de darle delete a una amiga que es amiga mía desde hace desde la infancia que hablando de eso me pasó la foto vieron la foto que hay vieron la foto que hay en en el en el en el grupo con una faldita de cuadros que se usaban las faldas de cuadros ella me pasó la foto mi amiga es una amiga del alma es una amiga del alma es una amiga ay María Eugenia yo creo que vos la conoces a Rosa te acordás de Rosa que es mi amiga de la infancia de la niñez de toda la vida y a veces nos la pasamos precisamente expulsando las personas porque no estamos de acuerdo con ellas por cualquier razón entonces es muy importante me compara con sus comentarios usted cree que realmente el otro la compara con sus comentarios o es que usted tiene un programa donde usted siente que todo el mundo la compara con otro que es diferente y de verdad vea yo las invito a que re evalúen la situación yo hice una reevaluación y un cambio de perspectiva y de verdad Dios se ha hecho milagros en mi vida muchachas porque con mi modo de ser he sido una persona con muchas dificultades emocionales a veces miro a mi hijo y yo le digo Santiago usted no le da rabia a eso y me dice no mami a mi no y no ay a mi si y me dice a mi no mami y yo ahí está lindo mi hijo o sea mi hijo no tiene los traumas que yo tuve entonces claro él ve las cosas de una manera desde una perspectiva diferente entonces es muy importante yo soy una mujer de 53 años yo también tengo 53 soltera ay 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 Dios me soltera estrenando nieto que emoción de profesión coordinadora de eventos agradeciendo cada día de cambiar y reflejar cosas diferentes a los demás súper bacano la biblia dice renovarás en el entendimiento de tu mente eso es lo que estamos haciendo María Eugenia y eso es lo que yo quisiera que nosotros nos pudiéramos entender mira tu pasado ha sido consecuencia y tu presente ha sido las consecuencias de programas que has tenido durante toda tu yo diría evolución humana durante la evolución humana porque hay mujeres separadas de 53 años como María Eugenia y yo ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros vemos el dolor de una madre miren muchachas y les voy a contar un chisme este es un chisme que yo siempre lo traigo y siempre la madre la madre significa para cualquier ser humano y yo diría para mí en especial mi madre significa es un amor eterno hoy vi una foto que estábamos en el hospital hace tres años yo estuve con ella en el hospital durante dos meses todos los días amanecía y me decían usted y usted ¿cómo hace para amanecer con ella todos los días? y yo porque esto no se hace sino en vida y mi madre me dio a mí mucho entendimiento en su enfermedad entonces lo único que me hace feliz es poder vivir las experiencias de ella para yo saber qué se siente y cómo ella se sentía y ese programa yo lo traigo en mi ADN entonces esa experiencia de verla ella con cáncer de verla ella enferma de yo proyectarme en el futuro con un esposo como mi papá que le gustan las mujeres y a él no le da pena y él dice a mí me han gustado tres cosas en la vida caballos mujeres y qué más caballo mujeres y pistola así dice y yo y yo lo miraba a él y yo decía y yo voy a proyectar en mi vida una mamá con cáncer un papá mujeriego con razón hombre mujeriego al mismo me separo chao mi amor yo no me lo aguanto olvídese pero eso qué es muchachas es un programa está hablando la programación de María Inmelda está hablando los programas de su cultura pero no está hablando la María Inmelda que tiene una realidad en esencia y estoy hablando yo voy a crear un futuro ustedes si lo ven aquí muchachas necesito que me ayuden estas son las infinitas posibilidades que yo tengo para mi futuro pero este programa me persigue porque está comprobado científicamente que este programa de mi madre de una memoria que me generó de dolor me persigue por la eternidad de la eternidad amén y eso está comprobado científicamente entonces yo quiero experimentar ese mismo dolor de ella para sentirme feliz a nivel inconsciente no María Inmelda pero uno cómo se va a hacer feliz con un cáncer mi amor puede pasar ¿por qué te separó? ¿por qué Juanita se separó del hombre que era infiel? porque ella quería experimentar porque ella vio que la mamá de ella lo más seguro se aguantó las infidelidades del papá y ¿sabe qué dijo ella? yo no estamos en otra época yo no me voy a aguantar lo que mi mamá se aguantó yo soy capaz de conseguir dinero porque nosotras ya las mujeres somos capaces de conseguir dinero y no nos dejamos joder por un hombre porque nuestras mamás si lo hicieron entonces todo va siendo un reflejo y nosotros a nivel inconsciente vamos diciendo no lo único que me hace feliz y es por esta razón que yo me voy a separar porque si yo miro detrás del espejo miren mi esposo no me ha puesto cachos y yo no lo he visto y yo le pongo mucho cuidado porque yo sí soy muy cuidadosa ¿quién sabe cuántos cachos me habrá puesto? pero no me importa tampoco lo reviso pero si me doy cuenta me daría muy duro y sufriría mucho lo mismo que Juanita sufrió cuando cuando se dio cuenta que él tenía otra mujer entonces sufriría sufriría muchísimo y lo más seguro que a lo mejor diría me separo de ese hombre pero es por un programa y el día que yo aprendí a entender esa percepción dije oh my god todo lo que tengo que trabajar en mí Dios mío claro por falta de conocimiento se acaban los matrimonios por falta de conocimiento se acaban los hogares por falta de conocimiento como decía ahorita María Eugenia perece el pueblo se arruina se muere se fracasa por falta de conocimiento excluimos las amigas yo estoy a punto de excluir a una amiga es más ella se enojó conmigo y yo ¿saben qué estoy haciendo? le estoy mandando florecitas y le estoy diciendo ay me gustó tanto eso que me pasaste tan bonito es más lo voy a poner en mi libro eso que me mandaste y ella está como asustada porque yo antes la bloqueaba yo antes era de las bloqueadoras que sacan a la gente de los grupos y las bloquean ella está asustada conmigo porque ella dice ve María no me ha bloqueado que me la hable yo la bloqueaba a ella antes y ella volvía y me buscaba ¿cómo se llama?